Pastor Walter, cuando usted quiera, damos en sus manos Bueno, muy buenas noches para los que no hemos podido saludar todavía seguramente más hermanos irán agregándose en estos primeros minutos a veces no es fácil ser tan puntual es una gran alegría para mí volver a reencontrarnos después de prácticamente un año ya que a estas alturas, el año pasado estábamos comenzando con el estudio a primera tesalonicenses para mí fue una experiencia maravillosa y espero que el Señor nos bendiga de la misma manera, en su gracia abundante a la hora de considerar su santa palabra es un gozo para mí y yo hoy he tenido un día algo complicado la informática me jugó una mala pasada especialmente con el teléfono que me lleva dando guerra estas últimas semanas y parece que ya va pidiendo recambio y esto a veces nos pone un poco tensos porque estamos tan, ya dependemos tanto de estos instrumentos incluso para la obra del Señor porque realmente hoy tenía que ver también con el ministerio pero bueno, gracias al Señor se pudo solucionar aquí estamos y hemos enviado el PDF con la primera parte de las cartas o epístolas de la prisión alguno estaba preguntando si íbamos a mirar todo esta tarde no, será imposible creo que son 27 páginas y no se trata de ir tan tan rápido si bien cuando estudiamos tesalonicenses algunos me lo dijeron después ay pastores que usted iba muy rápido entonces bueno vamos a intentar una dinámica diferente vamos a estar mirando la introducción a las cuatro epístolas hoy luego el próximo hoy incluso haremos un repaso de la introducción a la primera de las epístolas de la prisión que es la epístola a los Efesios y luego será la epístola que nos va a ocupar durante estos dos meses pasadas las fiestas vamos a tener octubre y noviembre y luego pasadas las fiestas Dios mediante retomaremos para continuar con las otras epístolas si el pastor y los hermanos de Vida Nueva lo deciden así a menos que tengan otro tema y quieran posponer un poquito más la segunda parte del estudio pero por mi parte ya le dije yo al pastor que deseaba tomarlo con más tranquilidad y de esta manera también profundizar un poquito más en la palabra del Señor así que con esto en mente vamos a orar al Señor pidiendo su bendición para esta hora amado Dios gracias por este encuentro gracias por esta oportunidad que nos brindas de poder estudiar tu palabra pero hacerlo también en el conjunto de la iglesia virtual este milagro que tú has hecho a partir de la pandemia que nos sigue maravillando y asombrando Señor hermanos y hermanas de distintos países en distintos lugares compartiendo un mismo sentir un mismo apetito un mismo anhelo de crecer en la gracia y el conocimiento de Dios te alabamos Señor por esto te bendecimos y pedimos tu ayuda y tu dirección que a través de tu santo espíritu alumbres nuestra mente y corazón para entrar en el estudio de tu palabra nos ponemos en tus manos haciéndolo en el nombre del Señor Jesucristo Amén Muy bien pues voy a compartir entonces ahora la pantalla y entonces allí tenéis la imagen con la que abre el apunte que como veis están los datos allí yo esto lo encontré en un diccionario bíblico y me pareció interesante colocarlo porque precisamente Pablo se va a referir a la separación que existía entre judíos y gentiles y el diccionario nos sugiere que probablemente el mismo Señor Jesús pudo leer en persona esta piedra esta piedra caliza que fue encontrada en Jerusalén en 1871 pero que data de la época del templo y de los años en los que el Señor realizó su ministerio así que como un detalle curioso me pareció interesante colocarla como portada de nuestra de nuestros apuntes ahora sí entramos entonces a la introducción a las cartas de la prisión cartas de la cautividad también son llamadas así o epístolas de la prisión yo decidí quitar la palabra epístola en el sentido de que bueno pues nos refiere a las cartas del nuevo testamento años pasados al fin de cuentas estas llamadas epístolas fueron cartas como las que nosotros escribimos hoy en día aunque ya muchos ni siquiera usamos el boli pero Pablo con una amanuense probablemente por problemas que él tenía en su vista no podía él directamente escribir pero dictaba las cartas las firmaba y en este caso como vamos a ver lo hizo desde la cautividad son cuatro cartas que Pablo escribió mientras estaba en prisión efesios filipenses colosenses y filemón tenemos que destacar que las cartas pastorales las que conocemos como primera timoteo segunda timoteo y tito especialmente segunda timoteo fueron cartas también escritas desde la prisión de hecho está preso y le escribe a timoteo ya prácticamente dejando allí sus últimos consejos y dando por sentado que ya no sería liberado está al final de su vida y dice he acabado la carrera he guardado la fe etc etc allí en el capítulo cuatro ahora por qué estas cartas pastorales no no entran dentro de las cartas de la prisión precisamente por ser personales por ser pastorales en el sentido de contener también orientación a aquellos a los que él estaba delegando la tarea pastoral el liderazgo de la obra y del ministerio entre las iglesias que él había fundado aunque no todas porque luego veremos que colosenses probablemente fue una iglesia que nace del ministerio de parte del equipo misionero del apóstol Pablo pero que no fue precisamente fundada en persona por él de hecho cuando escribe la carta no no les había visitado nunca personalmente hay algunos textos interesantes que yo quiero que los leamos y he decidido colocar bastante texto bíblico en los apuntes en el powerpoint para que mientras yo los lea vosotros también podáis tomar los apuntes para ir cubriendo los espacios en blanco que tenéis en en el apunte este versículo de Efesios 3 1 por eso yo Pablo o por esta causa como dice la versión 60 estoy preso por causa de Cristo Jesús para bien de vosotros los gentiles esto se lo está diciendo a los Efesios y lo va a repetir en el capítulo 4 y el versículo 1 yo pues estoy preso por causa del Señor es llamativo que la reina valera 60 señala estas declaraciones de Pablo como si fuera prisionero de Cristo Jesús es decir si como Cristo Jesús le hubiese puesto las cadenas pero es una terminología este es una terminología un poco cariñosa que utiliza el apóstol Pablo porque él se sentía bajo la soberanía bajo el gobierno bajo el control de el Señor Jesucristo y no bajo las instancias políticas de aquellos días a veces nosotros nos podemos sentir manipulados por jefes por familiares por personas pero en definitiva los creyentes sabemos que nuestras vidas están en las manos del Señor aquí Pablo entonces usa esta terminología pero se está identificando como una persona presa por causa del Señor y hace un llamado esto se repite en Filipenses 1 7 les dice y es justo que yo sienta esto de todos vosotros porque os tengo en el corazón ya que participáis conmigo de la misma gracia tanto cuando estoy preso como cuando tengo que defender y confirmar el Evangelio luego en el versículo 12 de este mismo capítulo él vuelve a hablar de esta circunstancia y este es un texto extraordinario quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio en todo el pretorio y en todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo es más la mayoría de los hermanos al verme preso se han animado y se atreven mucho más a proclamar la palabra sin temor también bueno el texto da para muchísimo más no vamos a profundizar ahora en él ya llegaremos en su momento a filipenses pero en el capítulo 4 de colosenses les pide oración y él dice que desea que se abran puertas para la palabra y dice a fin de conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso así que él escribiendo a los colosenses les declara exactamente la misma condición luego está la carta a Filemón que no es una carta a una iglesia como tal aunque luego hay quien presenta algunas sugerencias en relación a esto pero Filemón era un amigo del apóstol Pablo y él escribe no una carta pastoral sino una carta por una situación muy particular de un esclavo entonces vuelve a presentarse y dice Pablo prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo al amado Filemón colaborador nuestro luego en el versículo 13 va a volver a mencionar allí que él quisiera retener a Onésimo con él para que me sirviera en mis prisiones dice por causa del evangelio Filemón 13 recordad que Filemón tiene solo un capítulo por lo tanto solo se mencionan los versículos es una carta muy muy pequeña así que todo esto entonces son argumentos suficientes luego veremos algunos más que nos permiten aceptar que Pablo probablemente escribió estas cartas desde Roma él había pasado dos años en Roma bajo arresto domiciliario de acuerdo a lo que leemos en Hechos 28 al final de la carta está dos años no en una cárcel está en una casa alquilada y allí él está sometido a la vigilancia de los soldados romanos de los que pertenecían al pretorio etcétera y es probable que también allí él hubiese recibido visitas recibido ayuda de los hermanos de Roma y hubo quienes le pudieron servir de una manera especial como por ejemplo para escribir estas cartas hay quienes sugieren que las pudo haber escrito desde Cesarea donde habían estado dos otros dos años presos anteriormente esto se encuentra en Hechos 24 pero como luego veremos también hay más argumentos para entender que Pablo se encuentra en Roma cuando escribe estas llamadas epístolas o cartas de la prisión esto lo leemos como decía en Hechos 24 27 más al cabo de dos años por si ofesto sucedió a Félix y este dejó a Pablo preso para congraciarse con los judíos nos duele enormemente pensarlo que el espíritu de este misionero cuyo corazón ardía por llenarlo todo con el evangelio de Cristo se encuentra en prisión durante dos años en Cesarea luego las circunstancias permiten que le envíen a Roma porque él apela a César y el viaje es relatado en los últimos capítulos de Hechos y llegamos al final de Hechos y nos encontramos con otros dos años más a veces las cosas que Dios permite en la vida de sus hijos desde nuestro punto de vista nos parecen incluso incoherentes ¿no? es decir ¿cómo es posible que Dios limitara al apóstol Pablo dejándole cuatro años en prisión? sin embargo desde esa prisión el apóstol Pablo fue un instrumento para la bendición que tenemos hoy de tener las cartas del Nuevo Testamento que salieron de su pluma de su corazón así que Dios es soberano y está por encima de todas las cosas Efesios Colosenses y Filemón son cartas que están relacionadas entre sí de una manera más directa diríamos que la de Filipenses por eso las mencionamos en un apartado especial de las cuatro cartas de la prisión estas tres comparten circunstancias similares lo que sugiere que fueron escritas al mismo tiempo o en un periodo cercano tanto Efesios como Colosenses mencionan a Tíquico como su mensajero esto lo leemos en Efesios 6 21 para que estéis enterados de mis asuntos y de lo que estoy haciendo Tíquico nuestro hermano amado y fiel siervo del Señor os lo contará todo y también lo menciona en Colosenses 4 7 y 8 Tíquico amado hermano fiel ministro y consiervo en el Señor os contará todo lo referente a mí os lo he enviado para esto mismo para que conozca cómo estáis y consuele vuestros corazones así que aquí tenemos al mismo portador de la carta luego también hay similitudes en su lenguaje en el estilo en la estructura de las cartas y en el tema como luego vamos a destacar también hay una especie de paralelo especialmente entre la epístola a los Efesios y los temas de la epístola a los Colosenses Filemón está agrupado con Efesios y Colosenses porque el esclavo de Filemón o Leonésimo es identificado como compañero de viaje de Tíquico en Colosenses 4.9 lo vamos a leer lo acompaña no sé de dónde ha salido esta flechita que tengo aquí a ver si la puedo borrar bueno no sé quién o cómo ha aparecido esta flecha aquí espero que no nos moleste a vosotros el verso 9 dice lo acompaña Onésimo amado y fiel hermano que es uno de vosotros ellos os enfermarán de todo cuanto sucede por aquí así que estas son similitudes llamativas además la lista de compañeros en Colosenses y Filemón son las mismas en el capítulo 4 versículo 10 al 15 y en Filemón 23 y 24 que ya no quise colocar en el powerpoint un autor de varios comentarios Richard Mellick sugiere que la situación con Filemón dio lugar a las tres cartas es decir Filemón era un esclavo huido perdón Onésimo perdón era un esclavo huido de Filemón y conoce a Cristo estando en Roma con Pablo Pablo le envía a Filemón quien es su amigo y todo este da lugar entonces a no sólo el regreso de Onésimo a Filemón sino que Pablo aprovecha para enviar cartas a estas iglesias amadas si esto es así cuando Pablo envió a Onésimo de regreso a Colosas decidió escribir una carta más larga a la iglesia de Colosas y como Éfeso estaba en la ruta a Colosas envió una tercera carta a la iglesia de Éfeso junto con el mismo mensajero que era Tíquico luego tenemos Filipenses y las otras cartas de la prisión a pesar de que probablemente se escribiera también en Roma estoy un poquito distraído porque están pidiendo admisión continuamente hermanos que van entrando en nuestra charla no se preocupe yo estoy pendiente de eso despreocupo que estoy pendiente te lo dejo a ti Alberto mejor así gracias vamos a ver esto destacar borrador si esto me permite borrar ahí está bien hemos borrado esa flechita que no sé de dónde salió quizá la metí yo sin querer usando el ratón bueno seguimos entonces Filipenses y las otras cartas de la prisión a pesar de que probablemente se escribiera también en Roma Filipenses se distingue de las otras tres cartas ¿por qué? por su estilo y tono diferente de las otras tres cartas realmente llama la atención como Efesios y Colosenses tocan temas muy similares diríamos y complementarios y complementarios mientras que la carta a los Filipenses Pablo va a tocar unas situaciones muy particulares de la iglesia a los Filipenses por ejemplo las los problemas que habían entre algunas hermanas allí que él toca en el capítulo cuatro también asuntos de la ofrenda que le habían enviado a él en segundo lugar en Filipenses Pablo está especialmente preocupado por el resultado de su juicio él les pide que oren él está pendiente de poderles visitar muy pronto y tiene la esperanza de ser liberado cosa que realmente sucedió y que luego no sucedería cuando leemos la carta a Timoteo la segunda carta y en tercer lugar Epafrodito no Tíquico es el mensajero de Filipenses recordad que dijimos que Tíquico está mencionado como el portador de la carta a los Efesios y el portador de la carta a los Filipenses ahora es Epafrodito el que va a llevar la carta a los Filipenses que a su vez fue un enviado de los Filipenses para servir al apóstol Pablo que contrajo una seria enfermedad y que afligió el corazón de los Filipenses porque esta persona que ellos habían enviado para bendecir a Pablo terminó siendo un problema una carga porque estuvo a punto de morir entonces Pablo para consolar a los Filipenses no sólo escribe la carta sino que envía de regreso a Epafrodito luego también hay algunas cosas en las que Filipenses y Colosenses tiene un parecido porque en las tres cartas se utilizan lo que se podrían denominar himnos a Cristo secciones poéticas que Pablo utiliza y que nosotros hoy las leemos como parte de la exhortación de Pablo pero que los comentaristas nos sugieren que probablemente fueron himnos que la iglesia primitiva cantaba en este sentido Filipenses 12 6 al 11 el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y este himno de Filipenses que proclama a Cristo como Señor y como un modelo al cual los convertidos debían conformar su vida comunitaria haya en vosotros el mismo sentido en Colosenses hay probablemente otro himno en el capítulo 1 versículo 15 al 20 él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación no sabemos qué melodías tenían pero nos conmueve pensar que esto pudo ser una letra cantada por nuestros hermanos en la fe a los que Pablo les escribió estas cartas este himno de Colosenses elogia el Cristo cósmico diríamos como el Señor el unificador de la creación el Señor vencedor que encarna la plenitud divina porque dice que le agradó al Padre descargar en él todas las cosas y darle la preeminencia es maravilloso este párrafo de Colosenses y hay luego en Efesios 2 14 al 18 lo que también probablemente sea un himno que la iglesia de aquellos días cantaba él es nuestra paz de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo la carne las enamistades de ahí el dibujo de la piedra que os puse en la portada que bonito también el fragmento si esto realmente es un himno no lo podemos afirmar categóricamente pero sí que estos himnos diríamos así podemos identificar una serie de paralelos entre este himno y el del Colosenses 1 15 por ejemplo señalando que ambos expresan visos de reconciliación y comparten ese contexto cósmico explícitamente en Colosenses 1 20 e implícitamente en el original del himno en el Efesios 2 14 al 18 que tenemos delante luego tenemos también algo acerca de la teología hemos puesto aquí ese título porque las cartas proporcionan el ejemplo de un hombre cuya labor no podía ser interrumpida bajo ninguna circunstancia un conocido comentarista escribe en lugar de terminar con su ministerio el encarcelamiento de Pablo le proporciona la oportunidad de predicar el evangelio por medio de cartas por medio de mensajero y por medio del ejemplo de su sufrimiento estas cartas demuestran que a pesar de sus circunstancias Pablo está comprometido a proclamar las buenas nuevas de Jesús y en Efesios Pablo indica que su encarcelamiento hace que el ministerio del evangelio sea conocido y proporciona un ejemplo de confianza en el Señor en todo momento por ejemplo en el capítulo 3 y el versículo 1 al 6 Pablo habla allí de que el prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros ese misterio que le fue revelado y que del cual les había escrito para compartir el mensaje de salvación y alcanzar a los gentiles el filipense Pablo sostiene que su encarcelamiento ha redundado más bien para el progreso del evangelio y esto ya lo leímos recién en el capítulo 1 versículo 12 al 14 donde él dice mi encarcelamiento anima a los creyentes en Filipos a hablar la palabra sin temor cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones así que en lugar de acobardarles los creyentes filipenses se sintieron motivados y animados para predicar el evangelio escribiendo a los colosenses Pablo ve su encarcelamiento como una manera de cumplir con la obra y dice para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios así que vemos a Pablo en esa pasión evangelística hemos hablado recién de Onésimo ese esclavo fugado de Filemón al que evidentemente Pablo llevó a Cristo de alguna manera estando en la prisión así que Pablo enseña a los filipenses a los colosenses a los efesios y a Filemón a creer que Dios presciende las circunstancias difíciles da vida por sobre la muerte allana el camino para la reconciliación proporciona la senda para la restauración de relaciones rotas incluso fortalece a los creyentes en la presencia de Cristo así que teológicamente estas cartas tienen un contenido sustancial para nuestra fe cuando el Señor Jesucristo habló de construir nuestra casa sobre la roca o sobre la arena nos estaba hablando de la importancia de en quien ponemos nuestra fe y nuestra confianza y es tan importante que hoy estemos estudiando la palabra de Dios que hoy abramos la escritura y que extraigamos de allí esa riqueza que da cimiento a nuestras vidas y a nuestra fe Pablo lo hizo así al escribir a los filipenses a los efesios a los colosenses y a Filemón y lo el mensaje que les transmitió a ellos nos llega a nosotros también en el poder del Espíritu Santo dejamos así la introducción entonces a nuestra carta y bueno aquí tenéis lo que estaba resaltando acerca de cómo teológicamente estas cartas dejan un contenido precioso para nosotros y para los miembros de estas iglesias que fueron los receptores de estos escritos algunas notas preliminares a efesios la idea la idea principal de la carta a los efesios es que Pablo transmite su corazón pastoral por los creyentes en Éfeso al escribirles una carta que se va a centrar en quienes son en Cristo y cómo deben vivir ahora a la luz de esa nueva identidad realmente la carta a los efesios es una carta muy influyente es una carta que tenemos que estudiar con toda disposición consta sólo de seis capítulos en mi ejemplar de la biblia que utilizo todos los días sólo tiene cuatro páginas son unas páginas más en las biblias anotadas en biblias de estudio pero en una biblia normal con el texto bíblico son cuatro páginas que se leen en poco más de 20 minutos contiene 155 versículos y si la lees en voz alta a veces leyendo en voz baja leemos más rápido pero si leemos en voz alta nos va a llevar unos 20 minutos leerla pues sería un ejercicio maravilloso porque vas a encontrar la belleza y el poder divino que este precioso libro tiene de principio a fin Efesios puede ser el documento más influyente de la historia ahora ¿por qué estudiar Efesios? ¿por qué? bueno porque profundiza nuestra comprensión del evangelio esa va a ser nuestra primera respuesta vivimos desgraciadamente en un día en que hay mucho cristianismo superficial hay mucha enseñanza superficial pero cuando uno llega a Efesios somos llamados a sumergirnos en lo que Pablo denomina las inescrutables riquezas de Cristo es un gran lugar para sumergirse en lo más profundo y descubrir allí el verdadero significado del evangelio está contenido de una manera maravillosa allí por esa razón en primer lugar necesitamos estudiar la epístola a los Efesios luego también porque Efesios magnifica la importancia de la iglesia quizá más que en cualquier otra carta del nuevo testamento vivimos un día no sólo en que la gente no profundiza mucho en la biblia sino que no valora realmente la iglesia se inclina a pensar bueno si no hay nada más este fin de semana entonces voy a asistir a un servicio congregacional de adoración pero si nosotros miramos en el libro de Efesios leemos cómo la iglesia es central para los propósitos eternos de Dios en Efesios la iglesia es puesta en una perspectiva eterna a través de la iglesia Dios ha elegido dar a conocer su infinita sabiduría llamados hermanos Efesios nos va a enseñar a amar y valorar la iglesia de Dios en tercer lugar la exploración de este pequeño libro ha cambiado vidas para siempre John Mackay antiguo presidente del seminario de Princeton recordaba cómo a los 14 años llevó su biblia a unas colinas en Escocia y allí estudió el libro de Efesios y él escribió estas palabras dice vi un mundo nuevo todo era nuevo tenía una nueva perspectiva nuevas experiencias nuevas actitudes hacia otras personas amaba a Dios Jesucristo se convirtió para mí en el centro de todo había sido vivificado estaba realmente vivo y queridos hermanos estudiar la epístola a los Efesios en profundidad puede cambiar nuestras vidas si estás buscando un avivamiento espiritual para ti lee la epístola a los Efesios yo voy a sugerir leerla una vez por día durante siete días es decir de ahora hasta el próximo lunes lee Efesios una vez una vez al día te va a llevar solo 20 minutos o tal vez 15 minutos pero vas a descubrir una maravillosa bendición fue de las cosas que más han bendecido mi vida y la recomiendo habitualmente luego también Efesios puede ser la epístola más contemporánea del Nuevo Testamento aparte de la mención de la esclavitud que vamos a abordar más adelante esta carta podría haberse escrita a una iglesia de nuestros días vamos a ver especialmente desde el capítulo 4 5 y 6 como Pablo toma temas que hoy son candentes temas que nos surgen en la vida diaria de nuestras iglesias Efesios a lo mejor no es la más situacional de las cartas en el sentido de que por ejemplo Pablo escribe a los corintios y les responde preguntas que ellos hacen y situaciones particulares que vivía la iglesia de aquellos días con la idolatría con los matrimonios entre creyentes y no creyentes en fin una serie de situaciones muy problemáticas que esa iglesia vivía Efesios no es esto Filipenses también lo es Filipenses vamos a encontrar una iglesia que está viviendo situaciones particulares que él trata de corregir y de alentar etcétera no sucede así con Efesios normalmente Pablo escribía cartas para corregir algo pero en Efesios no encontramos eso o si hay es muy poca cosa Efesios es una carta más reflexiva que correctiva de hecho hay quienes sugieren que era una carta circular porque algunos antiguos manuscritos no tienen la la cabecera donde Pablo saluda a los Efesios y entonces hay muchos que sugieren que esos antiguos manuscritos demuestran que era una carta circular distribuida y leída por las iglesias de la región de Asia Menor y por lo tanto nos llega de forma general incluso Pablo no nombra a determinados falsos maestros ni menciona problemas específicos de la iglesia de Éfeso ni incluye sus planes de viaje como hacen otras cartas por ello Efesios resuena en los cristianos contemporáneos de todos los tiempos y podríamos decir esta noche que Pablo podría haber escrito la carta a una iglesia del siglo 21 también es importante estudiar esta carta porque Efesios proporciona un estímulo lleno de gracia perdón se me ha ahí está un estímulo fuera de gracia si te sientes cansado desanimado abatido confundido bienvenido a Efesios nuestras almas necesitan ver esta descripción de la gloriosa gracia de Dios necesitamos el evangelio todos los días si los cristianos necesitan el evangelio todos los días recuerda que Pablo está escribiendo esta carta a las iglesias cristianas pero dedica tres capítulos los tres primeros capítulos a decirles lo que es el evangelio Pablo Pablo está escribiendo a gente común como nosotros algunos eran ricos algunos eran simples empleados algunos trabajaban en el puerto algunos eran sirvientes de amos algunos trabajaban en pequeñas aldeas eran cristianos que vivían en el mundo pero claro primero necesitaban entender quiénes eran y luego cómo vivir en esa realidad igual que lo necesitamos nosotros también Efesios ofrece algunas respuestas prácticas algunas preguntas básicas sobre la vida cristiana la epístola a los Efesios es un mini libro de teología que todo cristiano se beneficiaría de estudiar los no cristianos no van a estar interesados en aprender lo que creemos los cristianos pero incluso ellos si leyeran Efesios se recibirían una maravillosa bendición ¿por qué? porque la epístola a los Efesios nos abordan una serie de cuestiones por ejemplo ¿por qué adorar? ¿por qué adorar? si tú te detienes en Efesios 1 3 al 14 vas a leer allí las razones que tenemos para adorar a Dios hemos hemos sido tan bendecidos por este Dios al que Pablo bendice en el verso 3 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo así que hermano hermana cuando quieras adorar lee Efesios 1 3 al 14 y vas a encontrar allí un raudal de motivos por los cuales adorar pero también Efesios nos dice por qué debemos orar en el versículo 15 Pablo nos habla de cómo él da gracias a Dios y presenta una oración allí extraordinaria pidiendo por ellos a veces no sabemos cómo orar por las personas a veces sólo oramos por la situación económica oramos por sanidad por salud oramos que el Señor le dé trabajo a alguien oramos por conseguir pareja queremos casarnos queremos encontrar un novio una novia y todo eso está muy bien que se lo pidamos al Señor pero vamos a encontrar aquí las cosas por las cuales Pablo oraba por ejemplo pido al Padre de Gloria que es de espíritu de sabiduría de revelación en el conocimiento de él que alumbre los ojos de vuestro entendimiento que sepáis cuál es la esperanza y así va a seguir dando motivos de oración que haríamos muy bien en utilizar para orar por nuestra familia por nuestra iglesia por nuestros amados a quienes queremos presentar delante del Señor que más nos habla Efesios nos dice que tiene de sorprendente la gracia capítulo 2 versículos 1 al 10 por gracia soy salvos cuando leamos el capítulo 2 de Efesios y meditemos en él ya me entusiasma me bendice solo pensarlo es un capítulo lleno de de joyas preciosas para el cristiano pero que describe la gracia de Dios a través de la cual hemos sido salvos y por medio de la cual Dios está haciendo de tu vida y de la mía un poema un poema por porque somos hechura suya Efesios 2 10 hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras la palabra hechura es la palabra poiema que se traslitera al español como poema luego también nos dice quienes somos capítulo 2 versículos 11 al 22 pueblo de Dios de gentiles y de judíos rompió todo todo lo que nos separaba para formar un solo pueblo la iglesia de Jesucristo también también Efesios nos va a responder a la pregunta por qué la iglesia es algo importante capítulo 3 versículos 1 al 13 porque es importante la iglesia pues allí vas a encontrar la respuesta y Pablo allí nos va a decir cómo él recibió una revelación extraordinaria por medio de la cual ahora nos bendice a nosotros coherederos y miembros del mismo cuerpo participantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio qué extraordinario qué maravilloso la iglesia es algo importante y nace en el mismo corazón de Dios luego nuevamente nos va a decir en el capítulo 3 versículos 14 al 21 porque debemos orar y nos vamos a encontrar allí con el apóstol Pablo doblando sus rodillas ante el padre de nuestro señor Jesucristo y pidiendo que podamos comprender más el amor de Dios luego también el capítulo 4 nos va a decir cómo podemos estar unidos esta segunda parte de la epístola Pablo comienza a hablar de cuestiones más prácticas acerca de la unidad y las cosas que nos mantienen unidos para crecer como un cuerpo sano maduro que cumple la función para el que fue diseñado y creado luego también nos va a explicar cómo vive la gente nueva y va a ser un contraste con la vieja vida la vida de los gentiles y va a decir no andéis como los gentiles que andaban en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido etcétera etcétera somos gente nueva y tenemos que vivir de una manera diferente no en la vanidad de la mente sino con una mente renovada y esto lo veremos al entrar en este maravilloso capítulo luego el capítulo 5 nos dirá cómo podemos imitar a Dios nos va a decir que tenemos que andar conforme a la dignidad del llamamiento que hemos recibido cómo podemos imitar a Dios cuál es el plan de Dios para el matrimonio va a ser también otra de las respuestas prácticas que el libro a los Efesios nos va a dar en estos días de tanta confusión moral en el mundo tenemos una respuesta clara contundente inapelable de la palabra de Dios contenida aquí en Efesios reafirmada luego en Colosenses la dinámica maravillosa de una vida matrimonial que honra al Señor luego también cómo debemos ser padres capítulo 6 versículos 1 al 4 y cómo también los hijos tienen que responder a la responsabilidad que los padres ejercen sobre ellos cómo debemos ver nuestra vocación el trabajo el ministerio la lucha en el oficio que desempeñamos como cristianos cómo tenemos que vivir y finalmente vamos a terminar respondiendo a cómo luchamos y allí en el capítulo 6 de Efesios vamos a encontrar la descripción de la armadura del cristiano que seguramente Pablo escribió este texto contemplando al soldado romano que le vigilaba constantemente así que hermanos ahora ya concluyendo os dejo en el apunte un bosquejo sugerido hay tantos bosquejos súper interesantes yo he escogido uno de ellos que me pareció muy práctico muy directo y he puesto aquí lo tenéis ya impreso en el apunte la doctrina que va a ir del capítulo 1 al capítulo 3 vale Efesios está dividida en dos bloques muy claramente señalados la primera parte es doctrina las bendiciones en Cristo del creyente la segunda parte son los deberes la conducta en Cristo del creyente la primera parte de Efesios nos va a decir quiénes somos en dónde estamos qué posición tenemos como hijos de Dios en Cristo y la segunda parte de Efesios a partir del capítulo 4 nos va a decir cómo debemos aplicar esas verdades espirituales a nuestra vida cotidiana y nos desafiará a andar en unidad andar en pureza andar en amor andar en luz andar con cuidado andar en armonía en el hogar y andar en victoria de esta manera Efesios equilibra la doctrina y el deber primero nos dice lo que Dios ha hecho en nosotros y luego nos dice lo que nosotros debemos hacer con eso que Dios hizo en nosotros es decir cómo debemos responder a esa obra de misericordia y de gracia que Dios ha hecho la vida cristiana se basa en un aprendizaje cristiano el creyente que no conoce la riqueza que posee en Cristo nunca podrá alcanzar la altura para la que Cristo nos ganó y nos llamó eso es el llamamiento que nosotros hemos recibido de parte del Señor ya concluyendo de una forma muy muy breve en estos pocos minutos que nos quedan dejar con vosotros la idea de la ciudad de Éfeso Éfeso era una de las grandes ciudades del Asia Menor una capital romana centro de adoración de la diosa Diana un rico centro comercial ubicado en una amplia bahía que invitaba al comercio mundial las naves de medio mundo recalaban allí el templo de Diana era una de las siete maravillas del mundo antiguo y guardaba celosamente la adoración a esa diosa por eso la historia de la iglesia de Éfeso la encontramos en Hechos 19 era la principal ciudad de esa área y por eso Pablo se quedó allí porque él escogía las ciudades más populosas para que desde allí el evangelio se extendiera también tenemos alguna información acerca de la iglesia Pablo visitó brevemente a Éfeso en su segundo viaje dejó allí a Priscila y Aquila en el capítulo 18 de Hechos encontramos esa historia pero luego en el tercer viaje regresa a Éfeso y se queda allí tres años eso lo podéis leer en Hechos 20 31 empezó su ministerio en la sinagoga judía y cuando los judíos que se congregaban en la sinagoga rechazaron el mensaje se fue a la escuela de un profesor llamado Tirano y predicó y enseñó durante dos años aproximadamente ese ministerio tuvo un efecto tremendo en la ciudad al punto tal que los que practicaban la brujería se convirtieron a Cristo y quemaron los libros de los conjuros mágicos y claro todo esto promovió que los plateros que vendían los templecillos de Diana se enfadaran enormemente y fraguaran un levantamiento que puso en peligro la vida de los creyentes y del propio apóstol Pablo la palabra y la enseñanza enardecieron al enemigo de modo tal que Pablo tuvo que salir de la ciudad pero luego más tarde se reúne con los ancianos de Éfeso mientras iba de regreso a Jerusalén y todo esto está recogido en Hechos 18 19 y 20 para el estudio de la carta sería importante también que lo pudierais leer para la próxima semana qué decir en cuanto a la a la carta a la propia carta Pablo como hemos dicho escribe prisionero desde Roma en Hechos 21 se registra cómo lo apresaron en Jerusalén fue apresado por falsas acusaciones el juicio que se realizó allí no llegó a ninguna conclusión lo mantuvieron dos años preso él apela a un juicio ante el emperador por ser ciudadano romano y es enviado a Roma y mientras está en Roma esperando el juicio en esa casa tiene libertad para recibir visitantes y en ese tiempo escribe esta hermosa carta como hemos dicho dirigida a la iglesia en Éfeso pero tenemos muchas razones para creer que también fue una carta circular que ya sabemos que en Asia Menor había otras seis iglesias por lo menos las que están mencionadas en Apocalipsis y entre todas estas iglesias esta carta circuló y fue muy leída y muy comentada por eso la carta se refiere a la iglesia en general como hemos dicho no a problemas locales y finalmente la iglesia en Éfesos de Éfesos entra entre las cartas de la prisión porque Pablo se refiere a la iglesia en general como al cuerpo de Cristo la esposa y el templo en las epístolas pastorales como Timoteo y Tito analiza la iglesia sirviendo a Cristo como un cuerpo local ahora ambos ambos enfoques la iglesia universal como la iglesia local son énfasis necesarios en un ministerio equilibrado sin duda Dios ve todo el cuerpo con Cristo como la cabeza pero en lo que se refiere al ministerio él obra mediante iglesias locales en diferentes lugares la iglesia universal de la que pertenecemos todos nosotros separados y distanciados por miles de kilómetros pero también la iglesia local a la cual debemos pertenecer y en la cual debemos crecer recibir enseñanza recibir sanidad compartir la adoración el ministerio y el testimonio esta es la carta a los efesios con una serie de propósitos diríamos el propósito de efesios bueno es lo que diríamos la carta de la majestuosidad de la sublimidad la carta que describe de la forma más bella y profunda la persona del señor jesucristo en ella profundizamos en el conocimiento de cristo y a través de ella vamos a encontrar la dinámica para practicar el amor para vivir en nuestros hogares y en nuestras iglesias en una forma tal que el nombre del señor sea glorificado en cada una de nuestras vidas pablo les advirtió a los efesios que se cuidaran de falsos apóstoles y que guardaran la sana doctrina y cuando vamos a la carta escrita en apocalipsis a la iglesia de éfeso vamos a ver que tristemente esta iglesia descuidó su amor hacia dios y pablo les va a va a aclamar a dios en el capítulo 3 para que ellos tengan una mayor conocimiento del amor de dios una mayor aceptación y visión de la altura las dimensiones del amor de dios esto debiera hacernos temblar y a su vez desafiarnos porque nosotros tenemos esta carta por delante para leerla para vivirla y para disfrutarla bajo el cuidado y la bendición del señor he concluido con la exposición me he tomado la hora completa no sé si disponemos de un tiempo para que podáis hacer alguna pregunta yo ofrezco la posibilidad de que las mandéis por escrito y responderlas el próximo lunes al comenzar eso puede ser una opción pero si fueran muchas podríamos buscar otra manera luego de dar respuesta a ellas Alberto no sé si hay alguna sugerencia en cuanto a esto si se podría hacer así pasarlas por escrito o bien al pastor o a Anderson o a mí incluso a Jerónimo que también está por aquí no sé que nos las hagan llegar y nosotros se las hacemos llegar a usted durante la semana a medida que las vayamos recibiendo se las vayamos sería lo mejor o quien tenga directamente el contacto el contacto de usted que se las envíe a usted vale perfecto yo estoy dispuesto a recibirlas y a contestarlas sea individualmente o si considero importante que esas preguntas se respondan a la generalidad pues tomar un tiempo para para aclarar cualquier cosa que no se haya comprendido bien estupendo perfecto pues nada vamos a terminar y oramos y que le parece vamos a orar para despedirnos señor te damos las gracias mi Dios por este tiempo que nos has regalado señor gracias por estas tecnologías señor que podemos compartir señor y vernos los rostros y seguir aprendiendo gracias mi Dios por el pastor Walter por su conocimiento su sabiduría oramos para que lo sigas bendiciendo grandemente y podamos seguir aprendiendo del señor guárdanos y bendícenos a cada uno de los que estamos aquí te lo pedimos todo en el nombre de Jesús amén amén muchas bendiciones a todos recuerden que la clase se está grabando quien quiera quien la quiera la puede pedir también y nos vemos Dios mediante el próximo lunes bendiciones a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias bendiciones gracias gracias alberto muy bueno